Buenas noches, yo soy Miguel Bosé 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 Buenas noches, yo soy Buenas noches, yo soy Miguel Bosé Buenas noches, yo soy Miguel Bosé Buenas noches Buenas noches, Buenas noches Buenas noches Buenas noches Es una canción que es más como le está diciendo, señora, es usted un teorema de amor y él puede coquetear y jugar con su personalidad ya de hombre de experiencia, ¿no es cierto? Que esta canción era y pedía a gritos ser interpretada de otra forma. Pero ahora, si tú me preguntas, sí, claro, igual tienes una voz parecida a Miguel Bosé, te lo hemos dicho ya infinidades de veces, ¿no? Pero esos son tips que puedes rescatar también. Te agradezco, Miriam, te agradezco, sí. Y ahora te invito a tomar posición, vamos a hacer entrar a tu bolista, Marc Anthony, y nosotros como jurado nos vamos a tomar unos minutos para deliberar, para opinar y les damos el resultado muy pronto. Hoy día era más creíble Marc Anthony. Absolutamente, es que siento que él tuvo ese conflicto de no saber cómo enfrentar la canción con la imagen que tiene él, del Miguel Bosé de hoy, con una canción que más bien la cantaba antes, ¿no? Yo creo que Miguel Bosé hoy día se sienta a cantar esa canción y hace 10 años igual también se sentaba. Sí, de acuerdo. No es una canción para bailarla. No, encuentro que Marc Anthony se acercó más al personaje, Marc Anthony vivió el personaje y lo transmitió. Bajo ese contexto yo creo que... Señores, hemos decidido de forma unánime que quien gana este duelo en Yo Soy es... Gana este duelo, yo soy Marc Anthony. Marc Anthony, te vamos a comentar por qué hemos tomado esta decisión. Concluimos de forma unánime que estuviste más apropiado del personaje en voz, en actuación, viviéndolo en una canción que es oreja, una canción que pega, pero sin ir en desmedro de eso, tu actuación estuvo bien, estuvo sólida. Y eso no lo puedes perder como participante, menos en esta etapa del Yo Soy. Miguel Bosé es una imitación acertada, sin embargo, nos hubiese gustado también tener el teorema como lo hace Miguel Bosé, un poco el Miguel Bosé que estás haciendo tú, que es 2005, 2006, en esa época, lo que estamos viendo en vestuario, en corte de pelo, en el look que nos estás trayendo. Nos hubiese gustado ver quizás la otra opción, eso es. Nos preparamos para la gala de eliminación, usted avanza a la siguiente etapa, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y en este momento, animación. Señora, señor, si usted está en la casa, espérenos un poquito porque ahora viene un duelo de alto impacto. Tendremos el lamento de Palmenia Pizarro y la efervescencia de Emanuel, un chica de humo. Ay, pero por Dios, Cristiano.